Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias lo último de Laporta y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a hablar del posible fichaje de Fabio Blanco por el Barcelona, por su juventud y talento y en especial el hecho de acabar contrato con el Valencia el verano que viene. El prometedor Fabio Blanco de 17 años se ha erigido en protagonista de una reñida puja en la que tienen cabida diversos e importantes clubes del continente y es que al ya conocido interés del Real Madrid y FC Barcelona hay que sumar ahora el mostrado por según recoge Mundo Deportivo otros conjuntos de la talla de Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Milán, Juventus, Olympique de Marsella o Real Sociedad. Además también hay constancia de que varios clubes de la Premier League siguen sus pasos, aunque su posible aterrizaje en las islas se antoja ahora mismo complicado por culpa del Brexit debería estar un año en un equipo satélite. En el caso concreto del Barcelona la entidad confía en que la presencia de Mateo Alemania en el nuevo organigrama del conjunto Blaurana resulte decisiva para atraer al extremo almeriense. El citado directivo mantiene una buena relación con el jugador y su entorno ya que fue él quien se encargó de gestionar su futuro cuando aún militaba en la directiva del Valencia. Le renovó por dos años, potente, vertical y con una evidente capacidad de desborde. Blanco también ha destacado por su capacidad para pisar el área rival, cualidades que ya le han servido para ser comparado con una de las últimas realidades surgidas de la cantera culé. Con una de las últimas realidades surgidas de la cantera che, el ahora jugador del Manchester City, Ferran Torres. Por tanto aquí dejamos esta lucha entre los grandes de Europa por Fabio Blanco. Vamos ahora a hablar de otra perla que el Barcelona tiene en la mira. El Barça busca nuevas promesas para su plantilla y uno de los futbolistas que más está gustando dentro de su nueva dirección deportiva es el brasileño Nathan, actual jugador del Flamengo, que está cedido en el Red Bull Bragantino, donde se ha destapado como uno de los centrales más prometedores del país brasileño. El equipo culé busca centrales que puedan incorporarse a su plantilla, en este caso sería en el filial. Según cuenta el diario Sport, el futbolista brasileño gusta muchísimo en los despachos del Camp Nou y son muchas las voces que han enviado ojeadores para seguir la evolución de este jugador de tan solo 20 años. La intención del Barça es que no vuelva a ocurrir lo de esta temporada, ya que por culpa de las lesiones Ronald Koeman ha tenido muchos problemas en defensa y con la llegada de Nathan podrían cubrirse las espaldas de cara al futuro, tal y como se ha hecho con Araujo esta temporada, al que han promocionado al primer equipo desde el filial. Sin duda Nathan sería el nuevo plan anti-incendios del conjunto azulgrana, un jugador que juegue en el filial y tenga sus entrenamientos con el primer equipo para poder echar mano de él siempre y cuando el entrenador lo considera oportuno. Nathan es un central con muy buena salida de balón, muy al estilo Barça, cualidad que tiene sobre todo porque en sus inicios era lateral, posición que también puede ocupar en caso de urgencia, condición que gusta mucho en el cuadro azulgrana. Se trata de un central con mucha tranquilidad a la hora de salir jugando desde atrás y su metro ochenta y ocho de altura le hace tener un gran poderío en el juego aéreo. Además tiene mucho carácter y tiene madera de líder de la defensa. A pesar de tener tan solo 20 años, es un futbolista que parece estar totalmente hecho. Por tanto, aquí dejamos el interés del Barcelona por Nathan. Vamos ahora a hablar de esta otra noticia. En este caso vamos a hablar del futuro de Ousmane Dembélé. Certificado ya el nombramiento de John Laporta como nuevo presidente, el Barça trabaja en el que será su proyecto para la temporada 21-22, mientras aparecen un buen número de nombres propios en forma de posibles incorporaciones. Casos de Memphis Depay, Giorgino Wijnaldum o incluso David Alaba y Erling Haaland, también hay que certificar la renovación de algunas piezas importantes. Los tres casos más significativos a este respecto, dejando a un lado la situación de un Lionel Messi que está en el centro de las miradas, ya desde hace varios meses son los que tienen como protagonista tanto a los canteranos Oscar Mingueza e Ilex Moriba, como al extremo francés de 23 años, Ousmane Dembélé. Con un contrato que actualmente une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2022, el plan del Barça es ampliar el contrato que le une al futbolista, el cual ha mejorado sensiblemente sus prestaciones durante esta temporada. Después de la millonaria inversión realizada para reclutarlo desde el Borussia Dortmund, el cuadro culé no quiere enfrentarse a la situación de perderlo a coste cero dentro de un año. La mejora del rendimiento mostrado por el Internacional Galo durante el curso, con nueve goles, cuatro asistencias en 35 partidos, así como la disminución de sus bajas por problemas físicos, ha provocado que un conjunto haya vuelto a emerger con fuerza en la carrera por su fichaje. Concretamente se trata del Manchester United. Según cuenta la información publicada por Mundo Deportivo, el cuadro de Old Trafford tiene dos posibilidades para lograr su objetivo. La primera, realizar una oferta el próximo verano al Barça que convenza a la escuadra de la ciudad condal. La segunda sería esperar un año y cerrar el fichaje a coste cero. Por tanto, así está la situación de Dembélé. Hablemos en un vídeo anterior que hay rumores del interés de la Juventus. Y ahora se habla también del Manchester United. Vamos ahora a hablar de Laporta y de los despidos que ha hecho oficial hoy. Primeros movimientos en el Barça. Tras ganar las elecciones, la directiva de Laporta ha comunicado de forma interna a sus trabajadores que desde este lunes 29 de marzo, el club prescinde de los servicios de dos altos ejecutivos. Albert Soler, hasta el momento director del área de deportes profesionales y Román Gómez-Pontí, jefe del área jurídica. El actual CEO del club, Oscar Grau, se encargará del área de deportes profesionales que deja a Soler de forma temporal. Mientras que Cristina Bellocque, también de forma interina, asumirá la dirección de los servicios jurídicos. Soler llegó al Barça en 2014 como director de relaciones institucionales y en 2015 asumió la dirección de deportes profesionales, incluido el fútbol, hasta que en octubre de 2017 pasó a encargarse solo de las secciones de baloncesto, balonmano, hockey y patines. El fútbol sala con más peso en la primera. Junto a Nacho Rodríguez contribuyó a hacer un equipazo que lidera la Euroliga de básquet. También ejercía como director de relaciones institucionales, siendo parte activa de las reuniones con los organismos como la Liga, la Federación, la ACB, la Euroliga y la Sobal. En cuanto a Gómez-Pontí, llegó al Barça en julio de 2010, coincidiendo con el inicio del mandato de Sandro Rossell. Con Bartomeu, se mantuvo al frente de los servicios jurídicos del club y está investigado por el Barça-Gate. Estos dos son los primeros movimientos del club en el comité de dirección, formado durante el mandato de Bartomeu por 14 ejecutivos. Lusquets prescindió de Jaume Masferrer, a lo que hoy se suman Pontí y Soler. Por tanto, estos son los dos despedidos por la porta hoy mismo. Y vamos a acabar hablando, chicos, de una gran noticia de Leo Messi. Y es que el argentino empezó el 2021 como un tiro y lleva tres meses a un nivel extraordinario. El argentino está jugando seguramente su mejor fútbol en los últimos años y ha entrado en el modo imparable en el que ha estado tantos y tantos años en su carrera. En lo que va de año, el 10 lleva 19 goles en 19 partidos entre todas las competiciones y ha sido clave para el despegue de la Barcelona en Liga. Además de los 19 tantos, el de Rosario ha repartido en esos 19 encuentros otras 7 asistencias. En total, este curso, el capitán azulgrana suma 29 dianas y 13 pases de gol, por lo que nadie duda de que está haciendo un temporadón. Sin embargo, centrándose solo en su 2021, que es lo que está siendo verdaderamente impresionante, el delantero ha sido elegido el mejor de Europa en lo que va de año. El Observatorio Cies le ha escogido como el mejor futbolista de las cinco grandes ligas de los tres meses que han pasado de 2021, con una metodología única para analizar y comparar el rendimiento de los jugadores independientemente de su posición. Leo ha superado a otros nombres importantes como Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo o Jorginho, mediocentro del Chelsea, el polaco del Bayern y el centrocampista Bluson segundo y tercero y completan el podio liderado por Messi. El argentino es el primero con 92.5 puntos de 100 y el punta bávaro y el italo brasileño empatan con 89.5. Cristiano se les queda cerca pero está en el puesto quinto con 89.3. El Luson no ha empezado tan bien el año como le hubiese gustado y se queda a las puertas de los mejores. Hay que dejar claro que este estudio solo tiene en cuenta las estadísticas de las competiciones nacionales. En el caso de Lewandowski, el polaco ha notado en 2021 18 tantos en 13 jornadas, mientras que Leo ha marcado 16 en 12 encuentros. Por tanto chicos, Leo Messi elegido mejor jugador de Europa en 2021. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!